Jaime apareció en mi estudio con disco, con DVD de un proyecto hermoso, de una cantata que había hecho con poemas traducidos por Helicula Chihuayla. De repente me dice, mira aquí te dejo una hojita con varios poemas, elige el que quieras y de repente me llamas y si resulta bien, si no resulta tan bien, tan bien. Agarré la guitarra, me puse a buscar, a buscar, a buscar y como siempre me ha pasado con la poesía mapuche, siempre hay una que es así, o sea tú la tocas y calzas perfectamente con lo que estás tocando y fluye y así salió este tema. Es un regalo, como que se juntan las dos cosas, uno entra en una sintonía de amor y nace este regalo. Yo le pedí, recuerdo, los textos pero en Mapudungún fundamentalmente, no la traducción. Porque quise más o menos sentir la melodía del texto, en Mapudungún, que música me dictaba eso, aunque no supiera lo que dijera. Y el que escogí fue justamente este El Árbol de la Ternura, que me pareció muy lindo después cuando caché la traducción. Este retorno a la tierra en el fondo de pronto tiene que ver con un exilio, tiene que ver con hartas cosas, entonces con la misma muerte de pronto. ¡Oh, yo quería la eternidad de tu regalo! ¡Suscríbete! 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 La poesía, la poesía, la poesía, la llave que nadie ha perdido es. Gracias por ver el video.